¡Suscríbete al canal! Te respeto en el enfrentamiento, así que te voy a ganar solo con este gesto Papito, yo te veo y te destruyo, checa la manera en la que fluyo, capullo Solo eres un zorullo, lograste en mi plaza lo que no lograste en el tuyo Pero papi, yo sé que soy más ruin, tengo que celebrarte, atacarte por aquí Yo sé que Colombia y Costa Rica tienen cosas chidas, pero es más rica la comida de mi país Tú que me respetas, pero eres un cualquiera, y no falta el tema de que metan las banderas Si tú me respetas y si ese es el tema, entonces a mi alma me favor de no trabarte a la primera Sí, ya yo sé que no soy de aquí compañero, y eso no se pasa de culero Yo no tengo papeles, más ya casi los tenemos, y tú, ¿para cuándo una Venom? Porque ya tengo una, papito Y ahí no hay ironía, esta es una basura, y lo sabe este día, no hables de la plaza mía Porque cambié ser el top de ahí por venir a donde no me conocían Gracias, gracias por hacer esta historia, pero papito, miren mi memoria Se me caen las placas justo ahora, que para cuando uno es Venom puedes esperarte media hora Porque papito, yo soy el parque, tengo que enseñar que soy el mejor del parque Este güey es un ramero, si no me hizo The Walking Dead, Jesús muere primero Pero papito, yo te explico que este rapero no es malo en el sonido Me da un chico de asco la verruga de ese tipo, ni se quejen que solo yo puedo decirlo La verdad que tú no me haces nada, que hablas de mi cara, mi camarada No ves que yo sí tengo el amor que te faltaba Te tienes que aceptar como eres, eres una basura cuando a ti no te quieres Pero valórate, a ti mismo te prefieres, pero eso es lo que pasa cuando cambian por mujeres Que si tengo un lunar, tengo kilos de menos que tengo que adelgazar Y si estoy muy flaquito, que yo tengo que almorzar Así son los humanos, muy buenos pa' criticar También para aceptar, por eso debo de recordarte tu lugar Un lunar aquí, un lunar por acá, pero yo hablaba de la pinche mancha en tu historial Pero, perro, ramero, sincero, voy a partirte justo al medio Este güey es el Eros, pero se va a morir con los primeros Eros, Rameros Bajados del cerro, pero papito, yo te corto en vida No vas a ganarte la batalla hoy día Hablo de banderas, estás rodeada por la mía Estoy rodeado por la tuya Y de hecho que yo les pido a todos que hagan la bulla Es cierto que esta bandera es la tuya Pero a mí me apoyan, no me piden que escabuya Me respetan, me hacen feliz Saben lo que me esfuerzo pa' crecer yo como MC Por eso soy feliz estando allá o estando aquí Porque yo veo un terreno, yo no pienso en un país Es freestyle de verdad Gracias por el aplauso, pa' mí vale mucho más Que ellos digan que ganeo, que soy campeón nacional Porque es cuestión de honor el arte de rapear Dale un fuerte, un fuerte, un fuerte río Dale un fuerte río A la cuenta de tres, dos Se la lleva Eros Dale un fuerte río Dale un fuerte, un fuerte, un fuerte